hola gente aquí manuel es malo en el den ring hoy os voy a enseñar a crear un astrólogo muy chetado o p desde el principio así que atentos a este tutorial que es el astrólogo para que nos entendamos a lo largo de toda la saga souls es simple y llanamente el mago vale así que nada qué es lo que nosotros como astrólogo como rol hemos escogido gracias a esta clase simplemente el hecho de castear hechizos desde medias a largas distancias los hechizos podrán ser desbloqueados y potenciados gracias al ir subiendo de poco a poco la inteligencia pero recuerden llegará un momento en que la inteligencia pase de 40 a 41 y a la hora de subir las bonificaciones en lo referente a esa aptitud irán bajando poco a poco ya después o ustedes a medida que vayan subiendo el personaje bueno reparten entre inteligencia vida y bueno los puntos de mano como vengo diciendo todo esto se hace mucho más fácil en este juego porque bueno la opción de que nos ayuden los espíritus la verdad es que está muy chetada así que este sería nuestro rol tanto a la hora de jugar solos como a la hora de jugar en multijugador o ayudar aún a un convocante que quiera tu ayuda y éste quiera vencer a otro jefe así que nada en estas guías siempre procuro decir lo mismo intentaremos matar al mínimo número de enemigos y voy a spoilear lo menos posible aquí para desbloquear a la maestra de los astrólogos por fuerza siempre deberemos abatir al hombre calabaza gigante y nada aquí tenemos a nuestra maestra que si mucho más que decir de ella vale estudiaba bla 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 academia bla 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 y la acabaron echando por bruja se acabó vale gracias a esta bella mujer conseguiremos aprender nuestros primeros hechizos los cuales nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos así que después de saber esto lo que queremos es el bastón meteorito y para ello os aconsejo reaparecer desde el punto en donde acabamos el tutorial o como decía la peña aquí vale el umbral espeso de la niebla de los muertos pues nada cogemos está puesto a cámara rápida todo este tramo que la verdad es una cámara rápida que tampoco es que nos vayamos a perder con ella y ya está salimos a el pantano y uno dirá manuel para aquí para aquí para este tutorial ya lo he visto esto lo he visto yo con el prisionero a que sí pues sí la verdad es que sí con el prisionero esto es en lo único que van a coincidir porque en el resto ya será cosa completamente diferente se han fijado el conjunto que ha pillado este conjunto es el conjunto del viajero y lo que más me gusta de él y sobre todo enfocado al astrólogo es que tiene altas resistencias a la magia y a otros efectos elementales así que nada una vez pillado el bastón tito en cuestión nada simple y llanamente nos dejamos más están las plantitas matándome a cabezazos y bueno seguimos quédense ahora con este camino porque vamos a ir a una mazmorra jolín manuel siempre usas de punto de referencia el mismo punto nunca mejor dicho el punto de la parte delante de la puerta sí por lo menos para estos primeros tutoriales así que nada vamos a ir a una mazmorra que se nos ha perdido en la mazmorra lo que se nos ha perdido en la mazmorra es una máscara y es una máscara bastante interesante y es la máscara del gato jolín qué nombre más chusco para una máscara quien dropea la máscara en cuestión la máscara puede ser dropeada gracias a estos enemigos que ahora me ven pelear contra ellos las gárgolas si ustedes a lo mejor a la hora de pensar en las gárgolas están pensando en otras cosas pero esto para el juego elden ring es una gárgola digo jolín menudo ser no manuel qué cosa más fea creo que al matarlo le hago un favor pues sí la verdad es que sí yo creo que al matarlos les hacemos incluso hasta un favor estos enemigos la verdad tienen una probabilidad bastante bajita de dropear la máscara en cuestión pero no se preocupen porque tienen otros drops como por ejemplo piedras para mejorar nuestras armas y también el arma que portan que así de buenas a primera lo que provocan es el efecto de hemorragia también decir que a la hora de hacernos estas más morras habrá diferentes jefes y el jefe de esta más morra es muy muy accesible alguno diréis jolín manuel y este es el jefe jolín pero qué cosa más fea es no tiene animación es ortopédico perdido otros diréis año lo he visto esto manuel es el gato de la suerte del chino no sólo que le han colocado un cuchillo a ver sí y no es en referencia a los gatos hasta ahí sí pero como se veían en el antiguo egipto así que nada ese dato por ahí de paso también deciros que gracias a esta mazmorra podremos ganar dos cenizas de invocación bastante interesantes que nos puedan gustar más o menos aquí me están viendo ya con la máscara del gato en cuestión cuáles son las principales características de la máscara del gato a ver lo que más nos gusta a nosotros es que nos dará más 2 de inteligencia estemos en el nivel en el que estemos tendrá también muchas y altas resistencias a magias y efectos elementales pero lo malo es que aunque no se lo crean es un casco pesado así que nos quitará bastante agilidad algunos estaréis diciendo a manuel pero eso vas a la academia y bla bla pero eso todavía está lejos como vengo diciendo intentar estar lo más chetado posible desde el principio y el por qué dejado la máscara por lo ya dicho porque es un drop muy muy difícil de conseguir gente es exacerba da mente difícil qué decir cómo nos daremos cuentas entonces que nos ha caído por drop al fin la máscara está en cuestión que tanto nos estás sugiriendo nos daremos cuenta al fin de que esta máscara máscara nos ha caído por drop porque a la hora de matar una de las gárgolas el drop al enemigo morir en vez de ser blanco será moradito valen entonces ahí ustedes tienen si han conseguido la máscara en cuestión se puede ganar la máscara esta misma en otros sitios si se puede ganar en otras mazmorras pero se tiene que cumplir la norma ya comentada los únicos que pueden dropear la en cuestión son las gárgolas así que nada eso que vaya quedando bastante bastante claro que os ha gustado el tutorial sí o no la parte más difícil como vengo diciendo es la obtención de la máscara de el gato aquí estamos viendo que al dichoso market vale él estamos haciendo la vida muy muy difícil y es que entre que obtienes la máscara y no la obtienes vamos a obtener la verdad bastantes runas y con ellas y gracias a ellas podremos subir la característica principal del astrólogo o por lo menos en la que debería enfocarse que es la inteligencia y con lo ya reunido y juntado la verdad es que si el prenda tiene poca poca posibilidad si sabemos jugar nuestras cartas medianamente bien vale así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias